mind up es un juego de cartas con números en el que tendremos que estrujarnos la mente así va pues aquí está el despliegue de este mind up para cuatro jugadores veréis cada jugador tiene un set de cartas de puntuación que tienen un icono en el dorso en este caso una estrella todas todas tienen una estrella pues tiene que cada jugador tiene un pack de 5 y un jugador las mezcla y las coloca boca arriba así en el orden que hayan salido por ejemplo me ha salido 5 3 1 2 y 4 el resto de jugadores hará lo mismo sin hacerlo aleatoriamente sino que tendrá que colocar las suyas en este mismo orden de manera que todos tenemos primero la de 5 luego la de 3 luego la de 1 luego la de 2 y luego la de 4 mezclamos todas las cartas repartimos 7 a cada jugador que su mano inicial y disponemos en el centro de la mesa una carta por jugador boca arriba como os he dicho son 4 jugadores 4 cartas y una vez que están boca arriba se ordenan por el valor numérico no importa todo lo demás ni el color ni los simbolitos que tenga se ordenan por valor numérico de menor a mayor y ahora empezamos a jugar en ronda gastaremos una carta en cada turno hasta que sólo nos quede una carta en la mano cuando nos toca simplemente escogemos una de las cartas que tenemos en la mano la que queramos todos boca abajo a la vez y a la vez la revelamos de manera que habrá voy a coger de mi mano pero bueno habrá 4 cartas en esta en este ejemplo de 4 jugadores habrá 4 cartas aquí se revelan se ponen boca arriba y se ordenan de menor a mayor igual que lo que teníamos ahí y ahora cada jugador cogerá la carta que está encima es decir en las que había inicialmente encima de la que ha jugado si yo he jugado esta por ejemplo me llevo esta el jugador que ha jugado esta se lleva esta el jugador que ha jugado esta esta y el que ha jugado esta esta suponiendo que yo me he llevado esta pues bueno he jugado esta me llevo esta y tengo que colocarla en una de las columnas de puntuación lógicamente cuanto más alto sea el número mejor para la puntuación podré colocarla en la que quiera si no tengo alguna columna del mismo color como al principio no hay ninguna la coloco aquí por ejemplo si hubiese cogido si esto ya fuese una segunda ronda y hubiese cogido esta carta por ejemplo obligatoriamente tengo que colocarla aquí no importa el orden numérico pero importa el color solo tengo que colocarla en el mismo color sin embargo si me hubiese tocado pues esta podría colocarlo en cualquiera de las columnas vacías pero no aquí porque no puedo mezclar colores bueno pues cada jugador cogerá la carta que le corresponda y todas las que se han jugado se suben porque son las con las que vamos a jugar ahora segundo turno de la ronda pues lo mismo una carta cada un jugador una le damos la vuelta se colocan ordenadas y lo mismo nos llevaremos la carta que nos corresponda respetando como os decía el orden está por ejemplo pues la quiero poner aquí así vamos jugando y se van alterando las cartas es decir las cartas jugadas son las que estarán disponibles para después hasta que nos quede una única carta en la mano como eran siete inicialmente habremos jugado seis rondas y nos queda una carta la última carta la colocamos directamente en la zona de puntuación por ejemplo esta que es azul la colocaré aquí junto a la otra azul y ahora lo que tenemos que hacer es sumar los puntos tendremos que multiplicar el valor de la carta de puntuación por el número de cartas que haya por ejemplo cinco por una cinco tres por cero una por cero dos por dos porque hay dos cartas cuatro cuatro por cero lo normal es que tengamos más cartas de hecho tendremos en total siete cartas porque en cada ronda tenemos una las seis primeras una y luego la otra voy a colocar estas aquí tengo tres me faltan cuatro voy a colocar las colocarlas para enseñaros cómo sería exactamente la puntuación creo que ya están todas una dos tres cuatro cinco seis y siete hasta la dejamos por aquí pues aquí sería cinco por dos diez puntos más tres por dos seis puntos más dos por tres seis puntos y una vez multiplicado es cuando aplicamos esto más uno menos uno o sea nada no modifica aquí más dos serían tres por dos seis más dos ocho no se suma el dos a la carta antes de multiplicar y aquí serían dos por tres seis más una siete menos una seis menos una cinco sumamos todos los puntos lo anotamos en un papel en el juego no trae bloque de puntos ni nada anotamos en un papel o donde queramos y estamos listos para una segunda ronda para jugar la segunda ronda no jugaremos repartiendo de nuevo sino que jugaremos con las cartas que tenemos aquí es decir estas siete cartas que he puntuado son las que ahora van a mi mano y además robó una carta más cada jugador robó una carta del mazo de manera que la segunda ronda la jugaremos con ocho cartas se jugará exactamente igual se puntuará con lo cual al final aquí habrá ocho cartas puestas después de la segunda ronda que puntuaremos bueno pues para la tercera ronda recuperamos estas ocho cartas y robamos una más de manera que la tercera ronda la jugaremos con nueve cartas tras las tres rondas sumamos absolutamente todo y el que tenga más puntos habrá ganado preparados para enfrentaros a este mind up ee ee ¡Gracias!